Aquí con mucha satisfacción que hoy venimos a entregar más escrituras y viviendas. De todo el trabajo que hacemos como gobierno del presidente Nayib Bukele para transformar la calidad y mejorar la vida de cada uno de ustedes. Hasta la fecha hemos invertido casi 800 mil dólares en su comunidad, en créditos y viviendas. Y falta mucho, falta mucho por hacer, pero sabemos que todo tiene que ir paso a paso.